Hola, hola mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video a nuestro canal de YouTube. Pero antes de presentar este video, quiero darle la gracia a todos esos suscriptores que nos siguen y apoyan nuestro contenido. Estamos en un crecimiento bastante rápido, solo 4 meses y ya tenemos 527 suscriptores y esperemos que se sigan agregando. Si no estás suscrito al canal, esperemos que te suscribas y seas parte de nuestra familia. En esta ocasión traemos un video muy controversial acerca de la masturbación y para eso tenemos al maestro, doctor y pastor Pauli. Y veremos que nos trae este hombre con respeto a este tema, ya que él dice que lo que la gente y los pastores no quieren hablar, hay que hablar y hay que acabar con los tamur. Bendiciones, veamos. Me decía a mí, no sé si a mi hermano Israel se lo decía, o a mi hermana Eunice, no sé si a mi hermana Eunice se lo decía, él me decía a mí, eso va a cambiar, eso no se va a quedar así. Los estatutos de los concilios en los próximos años con eso del recasamiento van a tener que cambiar, ¿por qué? Porque a los recasados en las décadas de los 60, 70, 80 y 90, no le daban oportunidades para hacer diácono, ministro, pero sí podían diezmar, sí podían ofrendar y sí podían traer sus diezmos y ofrenda y sí le aceptaban la primicia. Hipocresía. Doble moral. Entonces, cuando hablamos de la masturbación, hay que verlo también por etapas, o sea, por edad. Por ejemplo, los que tenemos hijos adolescentes, usted no le puede meter terror a ese muchacho de que no se masturbe. ¿por qué? porque está en una edad está en una edad lo que se llama la etapa del desarrollo la libido empieza a dispararse de forma descomunal, de forma excesiva entonces es normal oiga bien, yo sé que me van a grabar y me están grabando es normal que un muchacho adolescente se masturbe tanto varón como hembra ¿por qué? ¿qué usted quiere? que vaya a acostarse, porque el problema de los muchachos evangélicos es oiga bien, oiga bien no pueden acostarse con una prostituta tampoco pueden acostarse con la muchachita de las iglesias tampoco pueden resolver de la forma correcta por la edad que tiene entonces, ¿qué solución usted plantea a los adolescentes de las iglesias? porque me han dicho muchos es que en el campamento del concilio dijeron que yo me iba por el infierno no se va para ningún infierno un adolescente que se masturbe el Espíritu Santo o sea, oiga esto Dios, Jesucristo no le imputa esto como pecado déjese de estar con la santurronería que por eso muchos muchachos se van de las iglesias porque le meten terror con cosas un adolescente que se masturbe es algo normal yo no estoy diciendo ni generalizando lo repito en la adolescencia es normal que los adolescentes se masturben ahora yo pregunto ¿ha atrapado usted a su hijo masturbándose? ¿qué usted le ha dicho? ¿o usted lo ha visto masturbándose? ¿qué usted le ha dicho? ¿o usted piensa que sus hijos no se masturban? por favor ¿en qué planeta que usted vive? todos los adolescentes oiga por más santo por más por más que dancen ¿verdad? y por más que se gocen eso no tiene que ver nada ni con las lenguas ni con la danza ni con el Espíritu Santo ni con la santidad están en una edad donde ellos necesitan descargar de forma obligatoria ahora bien ¿qué decimos de estos hombres de 30 de 40 o de más edad que están solos? ¿qué decimos de estas mujeres ¿verdad? adultas que están solas que no tienen marido ¿qué decimos de una mujer que está enferma y el marido no puede atenderla porque ella está enferma? viceversa ¿qué decir de una mujer que quiere que el marido la atienda pero no puede ¿qué decir de estos hombres que son cochinos que son puercos que les falta higiene les falta aseo les falta limpieza y la mujer no quiere tener nada porque este hombre señores a la hora de establecer una conducta sexual romántica amorosa íntima oiga oiga le guía de la boca le guía del sobaco le guía de las partes genitales oiga no se baña no tiene aseo no tiene delicadeza oiga una mujer que ha luchado para que su marido sea aseoso un hombre que agarra el pantaloncillo y por no lavar hace así se baña oiga así es que se baña a la hora de la noche lo mira y lo pone al revés y vuelve y se pone el mismo pantaloncillo sudado qué decir de una mujer que está operada y el médico le dice por los próximos seis meses tú no puedes ver a Linda que hace el marido feliz J.S. Ortega bendiciones J.S. Picaíno también entonces tenemos que tener algo que se llama sentido común sentido común el sentido común está ligado al entendimiento el sentido común está ligado al discernimiento de espíritus qué batalla sí qué batalla hay que hablar de esto obispo sí hay que hablar de esto obispo sí hay que hablar tres obispos hay obispos hay que hablar de estos obispos obispo Sánchez hay que hablar de esto obispo Favar hay que hablar de esto obispo Contreras hay que hablar de esto no, no le nacen ningunos pelos no le nacen ningunos pelos en las palmas de la mano no, no le nacen esos son mitos, esos son falacias entonces que hablar, que decir de la masturbación donde se puede o no se puede porque hay ministros que se masturban hay obreros que se masturban hay predicadores que se masturban hay profetas que se masturban hay evangelistas que se masturban hay obispos que se masturban hay presbíteros que se masturban hay ejecutivos que se masturban hay líderes que se masturban hay muchos con la cara seria que se masturban, porque eso no se ve, eso no se ve, la masturbación no se ve, porque es algo que se hace siempre en privado, es algo que se hace siempre en solitario. Entonces, ¿qué ocurre? En cierta ocasión, Aristóteles dijo, la virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Voy a repetir, Aristóteles, gran filósofo, dijo, la virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Entonces, ¿qué decir también con este tema tabú en ciertos entornos? Cuando el hombre pierde la atracción por su esposa, cuando el hombre pierde la atracción por su esposa, que eso está pasando, nadie quiere hablar de eso. Hay muchos hombres que su esposa ha dejado de gustarle y no la atienden. Y ese mandamiento no quieren cumplirlo. El marido cumpla el deber conyugal. No quieren atenderla. Y la mujer sufriendo. Y viceversa también. ¿Qué decir? Y ya lo aclaramos en otros programas. Cuando una mujer toma el pene de su esposo, ¿verdad? Y lo estimula, lo estimula, eso no es masturbación. Cuando una mujer toma el pene de su esposo y lo estimula, eso no es masturbación. Y viceversa, cuando un hombre con su mano toca y usa sus dedos, usa sus dedos para estimular, excitar a su esposa, tampoco es masturbación. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de masturbación es autoerotismo. O sea, la persona a solas, la persona sola es la que se estimula. Ahora, dentro de un ambiente religioso, dentro de un ambiente, si usted quiere llamarle espiritual, ¿a dónde está el asunto, el quí del asunto? Vamos a ser sensatos. Porque si a usted le preguntan, un hombre que está solo, un hombre que pasa de 30 años y está solo, y se está quemando, oiga, se está quemando, quemando, ¿qué usted le recomienda? ¿Que peque, fornicando o adulterando o que recurra a doña Manuela Fay? Porque el problema es que aquel pecado va a ser escándalo. Aquel pecado va a ser escándalo. O sea, acostarse con una mujer ajena, o acostarse con una mujer cualquiera, le va a producir un escándalo a un ministro. Entonces, un ministro solo, un hombre solo, como hay muchos, hay muchos por el mundo. Ministros solos, que no son eunucos. Vamos a respetarnos, dejémonos el cuento. No son eunucos. Ahora, en esta época, no existen eunucos. No se trague esa. No me venga a decir que usted conoce. No, oiga bien, no existen eunucos. Es más, déjame ver. Tengo varios libros de los eunucos. Miren, cómprense ese libro. Este libro, miren. Ese libro, yo lo compré hace tiempo. Este libro lo compré yo en el año... Déjame ver. Este libro lo escribe José Antonio Díaz Saez. Por aquí lo tengo. Este libro lo compré yo en el año 2014. En el... En el... En el 2014. ¡Eunucos! ¡Eunucos! Aquí, ahí, mirenlo ahí. Oiga bien, en este tiempo no hay eunucos. No existen eunucos. Por lo menos, en el mundo occidental. En el mundo occidental, eso no existe. No que él está solo. Vigílelo de cerca. No que él se quedó el nuco. ¡Ojo con... ¡Ojo con esa persona! No, no, no. Señores, por favor. El discernimiento de espíritu, el don de palabra de conocimiento, el don de palabra de ciencia. La intuición. ¿Qué es eso? Mirenlo ahí, cómprelo, cómprelo. Te hacen una promoción. Sí, y hay otro que lo tengo en inglés. ¿Verdad? ¡Eunucos! En el 2014. Compré este libro. Seguimos. Entonces, ¿qué recomendación le damos a una mujer sola? Una mujer divorciada. Porque el asunto se pone más fuerte cuando la mujer ya aprobó. Alabado sea el nombre de Eterno. Cuando el hombre ya aprobó y se acostumbró a tener una vida sexual activa. La mujer se acostumbró a tener una vida sexual activa. ¿Qué usted le va a recomendar? ¿Está viuda? ¿O está divorciada? ¿O está sola? ¿Qué usted va a hacer con las madres solteras? ¡Que se están quemando! ¿Qué usted va a hacer con esa gente? ¿Usted le va a decir, ponte en ayuno y oración, señores? El ayuno y la oración tienen su momento. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y el asunto es que no todo el mundo tiene. Oiga bien. No todo el mundo tiene el don de continencia. Déjese de eso. Oiga, oiga. Se lo voy a decir así. Y lo puedo demostrar bíblicamente. Después que usted probó del fruto. Después que usted probó lo que son las relaciones sexuales placenteras. Después que usted probó, oiga bien, lo que es estar en intimidad. No existe en usted jamás el don de continencia. Esto como que se quiere caer. No existe tal don. Ese don en personas que ya probaron no existe. Eso sáqueselo de la cabeza. Ahora. ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Oiga bien. No estoy hablando directamente de algo que es bíblico. Voy a hablar de algo que es conductual. El problema de la masturbación, primero. Vamos a ponerlo primero en el hombre casado. Un hombre casado que acostumbre a masturbarse y se vuelva un hábito. Oiga bien. Va a perder lo que es el querer estar con su pareja. No va a querer estar con su pareja. No va a sentir el atractivo por su pareja. ¿Por qué? Porque ya la masturbación se volvió un hábito. Pernicioso en ese hombre. Aclaro. La forma en que una mujer se masturba es diferente a la forma en que un hombre se masturba. No es lo mismo. Hay una gran diferencia que va desde los pensamientos hasta el procesamiento en el acto de la masturbación. Es totalmente diferente. ambas son masturbación pero la mujer lo procesa de una manera y el hombre lo procesa de otra manera. Y vamos al punto aquí del asunto. Es imposible es imposible que un hombre se masturbe pensando en un pote de alcohol. No. Es imposible que un hombre se masturbe pensando en un celular. es imposible que un hombre se masturbe pensando en un control de un televisor. Es imposible que un hombre se masturbe pensando que está bebiendo un té caliente. es imposible es imposible que un hombre se masturbe pensando en un abanico. Es imposible que un hombre se masturbe pensando en una guitarra o en una perra o en una gallina o en una burra o en una lámpara. cuando un hombre se masturba su anatomofisiología su estructura lo hace tener que imaginarse y pensar obligatoriamente obligatoriamente primero en una mujer que le atrae en una mujer que le gusta en una mujer con la cual ha hecho fantasía puede ser una o puede ser más de una y que un hombre se imagina cuando se está masturbando vamos a hablar claro aquí que un hombre se imagina no importa que sea ministro pastor líder es el mismo asunto un hombre se imagina que está teniendo relaciones sexuales con esa mujer que le gusta o le atrae o ha hecho ha hecho cerebro ¿saben lo que hace el cerebro? en mi país le decían tiene un queso aquí atrás un queso ya desarrolló el queso que una mujer que ha hecho fantasías sexuales y se va a imaginar todo su cuerpo todo su cuerpo de acuerdo al fetiche que el hombre tiene en la cabeza porque hay hombres que hacen un fetiche con el cuello otro con el rostro otro con los senos otro con la espalda otro con el ombligo otro con las piernas otro con los pies otro con los muros hay hombres que hacen fetiches usted no sabe lo que es eso búscalo lo que es fetichismo entonces de acuerdo al fetiche que ha desarrollado con esa mujer o con esa parte del cuerpo él hace cerebro y se imagina que él está tocando o que está penetrando o que está besando o que está chupando o que está mamando una de esas partes de la mujer es así usted podrá criticarme decir lo que usted quiera olvídese de eso estamos hablando claro si no explique explique cómo se hace usted no lo hace entonces deje que otro lo haga porque entonces cuando el hombre pesca y cae en adulterio y una vez lo desbaratan con el testimonio y oiga esto oiga esto por ahí tengo un estudio de Harvard déjenme verlo tenía un estudio de Harvard que se hizo con 37 mil hombres yo me sorprendí cuando recibí esto un estudio con 37 mil hombres que practicaban masturbación aquí está aquí está este estudio este estudio de Harvard lo terminaron oiga bien lo terminaron el año pasado o sea se hizo durante cinco años el estudio de Harvard y este estudio lo terminaron el año pasado el primero de julio el primero de julio Harvard terminaron este estudio porque también hay que entender que aquellos hombres que están solos que no tienen pareja especialmente aquí estoy hablando con los hombres que pasa con la próstata esa próstata verdad se va a inflamar se va a hinchar entonces tienen mucho mayor riesgo de contraer cáncer de próstata y en este estudio que fue hecho junto con siete universidades de Europa esto es maravilloso este estudio de Harvard esto es poderoso cuántas veces ay Dios mío yo espero verlo lo que saben más que los que los 130 médicos científicos que participan porque siempre hay gente que sabe más que ellos cuántas veces un hombre debe de eyacular al mes atención atención toque de queda llame a su amigo dígale esto que esto está fresquecito llame 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 porque conéctese comparte este video no se preocupe que el que no se conectó no lo va a ver porque yo no lo voy a dejar en las redes yo lo voy a quitar lo voy a dejar cinco o diez minutos y lo quito yo voy a quitar este video el que no se conectó ahora se lo perdió oiga esto en este estudio de Harvard se hizo con treinta y siete mil hombres pregunta número uno se masturba usted los que dijeron que sí entonces ¿cuántas veces debe de eyacular un hombre al mes? atienda esto agárrese un hombre debe de eyacular al mes entre veintiuna a veinticinco veces para evitar oiga bien o para proteger que pueda ser propenso a un cáncer a un cáncer de próstata y disminuye o sea el eyacular de veintiuna a veinticinco veces al mes alaba hay gente que está con llama llama atención aquellos descuidados con su pareja hombres el hombre Harvard oiga Harvard más siete universidades de Europa un estudio con treinta y siete mil hombres el hombre debe de eyacular de veintiuna a veinticinco veces por mes para no ser propenso a cáncer de próstata así que hombre atender a sus esposas y oiga bien en el estudio que se hizo un cuarenta y cinco por ciento de un treinta y tres a un cuarenta y cinco por ciento de los que eyaculaban de veintiuno a veinticinco veces por mes tenían menos propensión a sufrir de cáncer de próstata que los que no lo hicieron señores increíble este estudio empezó a hacerse el primero de julio del dos mil trece lo terminaron previo en el dos mil diecisiete empezaron a tabularlo en el dos mil dieciocho el año pasado llegaron a las conclusiones y ahora que lo están publicando y esto esto aquí nadie puede venir a decir no que esto es Harvard esto es Harvard con siete universidades y con treinta y siete mil hombres que estamos diciendo que hay que buscar una alternativa a esos hombres que están en las iglesias que están solos no tienen esposa ya tienen una edad madura algunos estuvieron casados y probaron del fruto y hay que resolverle este problema hay que resolverle esta situación ¿por qué? porque esa próstata cuando no desahoga se hincha se inflama hay una inflamación prostática ¿cómo usted va a resolver eso? diciéndole ponte en ayuno y oración ahora yo te ministro no eso no llega así eso no llega así usted no le puede hablar a esa persona de dominio propio usted no le puede hablar de templanza usted no le puede hablar de autocontrol ¿en qué sentido? en el sentido en que la persona tiene que ser lo suficientemente madura para entender su estatus para entender su situación y tener sí autocontrol en cuanto a lo que es el desahogo de esa próstata 214 conectados ah pues entonces parece que que estos temas va a haber que seguirlo 214 personas conectadas esto rompió el récord hoy estamos estamos hablando de un estudio científico yo lo tengo aquí o sea el que venga hablando disparate sin ser estudioso porque solo que ahí publiqué yo algo el que nunca ha estudiado o el que sabe poco quiere saber más que lo que sabe eso es un problema un problema que hay de personalidad un problema de autoestima vuelvo al punto del hombre espiritual y bíblicamente el hombre cuando se masturba tiene que pensar en una hembra y la pregunta y si piensa en su esposa no hay problema el problema es que nadie ve lo que él piensa eso lo sabe él y el eterno nadie o sea nadie tiene control de eso de que pensó que no pensó no hay un aparato que diga mira se masturbó y cuando está masturbando se pensó en fulana o futana o perenceja no nadie tiene control de eso porque eso es algo privado de la persona ¿qué ocurre? que aparte de volverse un hábito especialmente en aquellos que están casados se puede correr el riesgo de que si se masturba compensando en una mujer que no es su esposa claro toda regla tiene su excepción le pierda oiga bien lo que es el atractivo erótico el atractivo sensual el atractivo romántico lo que se llama el set appeal a su esposa entonces automáticamente va a producir que ella tenga que masturbarse automáticamente él va a tomar la masturbación como un hábito y va a dejar de atender a su pareja lo cual viola lo que dice Pablo en primera de Corintios capítulo 7 el marido cumpla el deber conyugal y la mujer a sí mismo cumpla con el marido no es el mismo problema cuando es la mujer que se masturba esté casada o no esté casada porque una mujer que tenga a su esposo y el esposo no la atienda tiene que resolver por algún lado de alguna manera tiene que haber una escapatoria aunque la mujer no tiene próstata pero tiene deseos tiene pulsiones libidosas tiene impulsos tiene apetitos deseos biológicos a la mujer le gusta sentirse amada a la mujer le gusta sentirse atractiva a la mujer le gusta sentirse deseada a la mujer le gusta que el hombre la piropee a la mujer le gusta que el hombre la halague a la mujer le gusta que el hombre le pase la mano y la prepare antes de tener el acto sexual Usted no puede decirme Que usted no se ha masturbado Por favor respétese Deje su santurronería Ahí hay tres escribiendo Que ellos no se han masturbado Mentirosos Habladores Lengua larga Responsablemente lo digo ¿Cómo que usted no se ha masturbado? No le voy a decir el nombre por aquí Respétese por favor ¿Cómo es posible? Oye eso Que no se ha masturbado Oiga 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 Que barbaridad Por favor No importa que sea Quien sea Todo No existe un ser humano ¿Quiénes no se masturban? Los recién nacidos Por favor Respétese Voy a tirar eso Yo creo que hasta lo voy a bloquear ¿Cómo es posible Que gente Escriban Que ellos nunca se han masturbado Hermano Usted vive en el reino de los cielos Usted vive donde En el trono santísimo Usted es lo que canta Señor Llévame a tu satrio Al lugar santo Oiga Cuando ya pasamos De esa etapa Ya cuando Cuando Hebreos dice Que ya estamos en el lugar santo Oiga ¿Dónde que usted vive? O ustedes Los tres que han puesto Que no se han masturbado Por favor ¿Qué es esto? Toda pena La grima La hipocresía La doble moral Que hay en este tiempo Esto se embromó Para no decir La otra palabra dominicana Esto se embromó La ¿Cómo que? Pero 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 por favor Pero mírenlo Aquí yo acabo de decirlo El hombre mínimo Debe de vaciarse Por lo menos De 21 a 25 veces Así mismo está aquí En el estudio Esto es Harvard Harvard Que aunque tiene Su virtud Y su defecto Fue un estudio Que duró Entre 5 y 6 años Y lo hicieron En conjunto Con 7 universidades De Europa Aquí está Todas las publicaciones De Harvard Yo estoy suscrito Me la envían Entonces ¿Qué decir de estos hombres? Que pasan Una semana Y no atienden a la esposa Pasan dos semanas Y no atienden a la esposa Pasan tres semanas Y no atienden a la esposa Pasan cuatro semanas Un mes Y no atienden a la esposa Algo está pasando Lo primero que usted Mujer Debe preguntarle A su marido Es lo siguiente Y es que tú Tienes otra Porque puede ser Que no la tenga Físicamente Pero la tenga Aquí La tenga aquí No Yo no tengo a nadie Pero la tiene aquí No tengo a nadie Pero la tiene aquí No, pero esto no puede ser Verdad Que hay cuatrocientos Cuatro Cuatrocientos cuarenta Personas conectadas No, eso es imposible 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 Cuatrocientos cuarenta Personas conectadas Pues esto rompió el récord Ya vamos a terminar Yo voy a terminar Señores Debemos De hacer Una pastoral Lo primero ¡Gracias!